Son 106.5 Porque el director del hospital es Cornelio Rodríguez. Ok. Este es el director del hospital. Sí, el doctor Cornelio Rodríguez, Melton. Ah, no, Cornelio. Sí, sí, sí. No es Cornelio Rodríguez. Ok, Cornelio Rodríguez está en el lugar de los 6. Sí, sí, sí. Jaime Mota. Director. Sí, buenos días. Buen día. Explíquenos qué es lo que ha pasado con esta situación que nos ha comunicado el doctor Lauren desde la emisora Palma. Muy bien. Muy buenos días a todo el país, al estado que compone este programa. Sí. La situación que tengo en mano hasta este momento es la siguiente. En el reporte de anoche, la guardia de 24 horas, se reportaron tres niños fallecidos. De esos, habían dos que tenían problemas de nacimiento, llámese prematuridad, que son 28 semanas, y son niños que no necesariamente están en condiciones para nacer, para vivir fuera del viento de la madre. Además, ese niño tenía bajo peso para su edad gestacional. Otro niño de 31 semanas, igual a extrematuridad, con bajo peso para la edad gestacional. Son situaciones difíciles en nuestro país de sostener a esos niños. Hay un tercer niño, ese nació de 38 semanas, llegó al hospital en condición de infección generalizada. Llámese... De otro centro. De ese llegó de otro centro. Sí. Y ese niño, en el hospital, se le puso los medicamentos y los servicios que tenemos disponibles, y no fueron suficientes para poder mantenerlo con vida. Hay otros casos que actualmente lo estamos investigando, y ocasionalmente se tratan de óbitos. Llámese que algunas madres pierden una criatura, y en el hospital se le hace el proceso de desembarazo. A esos niños se les da igual tratamiento que a los demás. Se colocan en una pequeña caja, y se colocan en la morgue junto con los demás, para que los padres decidan el destino de ellos. En el caso, doctor, en el caso de las madres, ¿son menores, son extranjeras o dominicanas? Bien, hasta ahora la información que tengo, de uno de los niños, el de 31 semanas, es una adolescente. Sí. Y de los otros dos casos, no pude obtener la información hasta el momento. Le repito que estamos haciendo la investigación. Sí. Para ofrecer un informe oficial. Doctor, ¿de qué edad la adolescente sabe? Sí, tenía 17 años. Ok, y una cosa, tres recién nacidos fallecidos, ¿un hecho como este había ocurrido en el hospital, o esto es algo extraordinario? Podemos decir que se trata de algo extraordinario. No niego que en el hospital pueden ocurrir dos fallecidos al mismo tiempo, pero están regularmente asociados a lo que se llama la prematuridad. Entiéndase que nacen antes de tiempo. Doctor, ¿y por qué lo ponen en cajas de cartón a los niños? Bien, el hospital no cuenta con recursos para hacer una caja de, una caja de ataúd para esos niños. Una caja de madera o de otro material. Doctor, doctor, pero usted como médico, como científico y como ser humano, ¿no considera que eso es...? ¿En los medios, José? En los medios, pues ya han fallecido. Oye, no hay que quitarlo. A ver, es provisional. A ver, es provisional. ¿Qué es provisional? ¿Qué es provisional? Pero en muchos países los niños nacen en cajas de cartón. Están envueltos en toallas. Oye, no. En toallas y sal. Pero vámonos al hecho de los niños. Yo tengo la foto, sí. Vámonos al hecho de los niños fallecidos, ¿no? Entonces, Marilena, quedaba otra inquietud. Ya. No, no, ya. Dijo que va. Si me permiten, por favor. Adelante, doctor. Diga, doctor. Fíjese. En nuestro servicio de terenatología y de anatología, hay equipos que son necesarios, que en el país no todos los centros tienen. Llámese un ventilador mecánico para poder darle sostenibilidad a esos niños. No lo verán en cajas, eso es grave. Estas son las situaciones que nos provocan, ese tipo de situación. Algunas veces, algunos centros disponemos del ventilador mecánico, pero no tenemos entonces el soporte complementario de eso, como se llama, una máquina para hacer pruebas de electrolitos acélicos o gases arteriales, que eso es lo que nos ayuda. Nos pagaron 18 millones de dólares, Aindra. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Ven, señores. Y gastaron 20 millones de los hospitales. Ah, pero no podemos concluir con eso. Y gastaron 20 millones de los hospitales. Pero vamos a concluir esta parte. Doctor, muchas gracias. Doctor Cornelio Rodríguez. Y ya esperamos... Por esa explicación, muchas gracias. Por todas esas explicaciones. Si quieres, Julio... Día de Seele díaz. Laización de lo transporte. Y ya eres una estare a la próxima. Lariba. Sincron. IDs. Gracias.